Hey yo, buenas cabros, sean bienvenidos, todo el mundo con las manos en el aire, oh, yo, yo, DJ Rock Show, así suena, dice, flow, casa pa'larte, yeah, uh-huh. Camino sin inclinar, la mirada con la frente en alto como siempre fue, yo no le envidio a nadie si tengo salud, familia, amigos y el amor de mi mujer, no me olvido, cual fue el nido, sigo, escribo a merced de los latidos, pasa, no me confundo, estoy en la calle con los mismos valores que me enseñaron en mi casa, imbéciles piensan que por rapearte está pisado, no tienen puta idea cuánto ha costado, pa' tu curiosidad le tengo un recao, si fuera por apañar a beneficio tendría el cielo ganao, hechizo que se creen ficha, mucha pincha, boca, rima, benzina y prendo en la mecha, echa todo una balanza y verás si la sólida te alcanza. Miro patas dándome cuenta que voy tras esta senda correcta y hoy doy, soy lo que soy y estoy donde el rapper cargamento representa. Miro patas dándome cuenta que voy tras esta senda correcta y hoy doy, soy lo que soy y estoy donde el rapper cargamento representa. Muy buenas noches hermano. No le creo, solo soy reo de la palabra rap, que pinchas a burbuja artificial con información verídica, dime cuál es la verdad, pedir un crédito y que el interés te coma vivo a pica, te lanzo en los del consumismo y las deudas son obvias en tu oído, la presión de casas comerciales te agobian, con la soga al cuello, te ves comiendo mierda, la misma mierda que vende McDonald's claro, sube el impuesto y creas una medida absurda, cuando el sueldo mínimo es una burla, el obrero con la espalda partía bajo reglas de empresas contratistas con contratos por 15 días, soluciones parche que quieren que les diga, si ustedes a fin de mes llegan tranquilos y el hambre no los castiga, con la alcancía llena de corrupción en el senado hay cuervos, pirañas y llenas, llenas de poder y con poder tienen control mas no podrán evitar que me apañe la libre presión, la voz del pueblo no se va a callar, el rap la piedra en el zapato que siempre va a molestar, yo, aunque no me entiendan, y me apunte con el dedo, aunque me cierren las puertas en la cara, ellos no saben lo que es ser feliz con música, amor al rap, al desahogo en el papel, con la música, músico me convertí, sin instrumentos logré tocar la realidad que viví, si supiera cuanto necesito esto entenderías que no fue moda, ya van 14 años de estas días, sin la mas mínima intención de dejar esta linda obsesión, el rimar en el tic tac, al compás del latir de un corazón, cada rastro sanguíneo de mi cuerpo es la tinta de cada canción, callejero, si, siempre lo fui, respeto pa'l quieto, pa' la calle donde crecí, viví la persecución policiaca, la adrenalina, el peligro en la fuga, flujo de spray en paredes limpias, pa' la burguesía, un grafiti en contaminación visual, y yo lo llamaría rebeldía, la más nitida expresión popular, el descontento de un pueblo que día tras día solo grita igualdad, yo lo único que quiero es que se nos respete, que no por vestir ancho nos miren como delincuentes, no soy traficante, no mato a gente, solo promuevo un mensaje, en la asciende siento demente, torrete de tinta permanente, y siempre sirve a aprender a caminar en un puente indeble, y vaya que muchos ya sabemos lo que se siente, que te apunten con el dedo solo por pensar diferente, aunque me cierren la puerta, mi cara, mi gana, no paran, y yo sé que no voy a callar, aunque me quieran ver con la lengua gorda, con la mano amarrada, porque saben que mi mano hace enra, un defecto y virtud, este soy yo que no me entiendan, esta es mi identidad, soy un trotamundo sin pasaporte, tampoco con fronteras, mi alma es libre cuando empuño una lapicera, y logro avanzar, caminar, en playar, tatuar, con un tag el ritmo bombo, rap intensivo, escribo aunque piensen que por hacer música estoy perdido, ellos no saben que aquí encontré un rumbo definido, triunfos, derrotas, caminos llenos de dificultades, mediante versos, rimas, poesías, piates, hacia el contenido crudo, realidades que no mienten, que discriminen por ser rapero, de que no entienden el concepto de esta pasión, noción, saber definir en párrafos, un desahogo que sabe una verdad, aunque la mujer de mi vida no entienda que mi primer amor se llama rap, real como amar y hacer el amor sin condón, besar tu boca y demostrarte cuanto te amo mi amor, Love One Hip Hop y su significado, coge esta Sandy de aquí, me saca muerto, le quedo claro, no hay machatas desde el minuto exacto, cuando supe que es un sentimiento eterno llamado pacto, Padres, gracias por todo lo que me dieron, los consejos, valores y el amor con el cual me hicieron, disculpen si no fui un doctor, si un escritor, que su único delito fue dejarse llevar por el corazón, aunque me cierren la puerta, me ganan, me ganan, no paran, y yo sé que no voy a callar, aunque me quieran ver con la lengua corta, con la mano amarrada, porque sabe que mi mano se enra, defecto y virtud, este soy un que no me entiendan, esta es mi identidad, las manos en el aire, esta es mi identidad, con defecto y virtud, este soy un que no me entiendan, esta es mi identidad, muchas gracias Casa Parlante, DJ Rack Show, Dibujo Epsi, Balen y Wancho, se agradecen mi bro. Gracias. Gracias.